La Red Local de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer de Pérez Celedón tendrá la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La actividad se realizará el 8 de marzo en el Complejo Cultural en San Isidro del General a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión se espera la presencia de más de 100 mujeres de diferentes comunidades del cantón, así como funcionarios y funcionarias de entidades públicas y jerarcas a nivel local y nacional. La agenda incluye dos charlas sobre temas relacionados con salud de las mujeres, así como sobre la atención de mujeres en conflicto con la ley por parte del Sistema Penitenciario Nacional, como dos actos culturales. La red local está conformada por diferentes instituciones y organizaciones ligadas a la mujer en el cantón.